Música Vaquero con tradición y con suerte en el amor Montas y buen sombrero y me veía el cinturón De cuero, plata y oro, la silla de mi caballo Espuelas y cuartazos aceleran a mi baichón Música En los ruedos de jaripeo me gusta disfrutar Mi estilo tan mexicano con un trago de mezcal Dominar los toros bravos, un bicho se ha vuelto mi suerte También querer a mi reina tan hermosa San Vicente Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar Por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar Por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Música Música Vaquero de tradición y con suerte en el amor Montas y buen sombrero y me veía el cinturón De cuero, plata y oro, la silla de mi caballo Espuelas y cuartazos aceleran a mi baichón Música En los ruedos de jaripeo me gusta disfrutar Mi estilo tan mexicano con un trago de mezcal Dominar los toros bravos, un bicho se ha vuelto mi suerte También querer a mi reina tan hermosa San Vicente Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar Por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar Por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Música 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 Música